¡Suscríbete al canal! ¿Y hay hecho películas antes o no? Documentales como videos de matrimonio ¡Pues una basofia! ¡Es una mierda! Uy, viejita rica, tanta carne y yo sin parrilla, por dios ¿Me están siguiendo nosotros, güey? No pasa nada, Mauro, ¿qué va a pasar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿200 millones? 200 millones, viejos, metidos en un bolso Estamos viejos para meternos en estupideces, güey Nosotros necesitamos esa plata, güey ¿Saió con seguro o sin seguro, güey? No sé, no, sin seguro, yo creo Pero para abajo, güey, me da por ti ¡No con eso, güey! ¡No puede pasar algo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah!